haciendo, compartiendo lo que viene siendo esta increíble oportunidad que ha cambiado totalmente nuestras vidas al igual como tú puedes escucharnos desde cualquier parte del mundo, yo sé que aquí hay muchas personas conectadas, platícame compárteme de qué parte del mundo me estás escuchando, me estás viendo me estás observando, perdón ahorita acabo de terminar de alistarme porque vengo de hacer un poquito de ejercicio antes de poder estar en lo que viene siendo este sistema, en lo personal el poder ejercitarme me da actitud, me eleva la autoestima, me hace sentir mejor entonces acuérdate que todo lo que se mueve es vida entonces muévete, acuérdate de levantarte temprano y moverte, moverte porque recuerda que estamos promoviendo salud y bienestar, entonces me presento, antes de poderte presentar la oportunidad que cambió totalmente nuestras vidas mi nombre es Isidro Luna tengo 29 años de edad si, todavía estoy en los 20 todavía, gracias a Dios estoy en el segundo piso pero estoy a punto de subir el tercer escalón, entonces pero estoy muy contento viviendo mi máximo plendor la persona que yo me he convertido y yo sé que primeramente Dios si Dios me permite vivir mis 40 van a ser mis nuevos 20 me voy a ver mejor físicamente, económicamente personalmente inclusive espiritualmente que mis 20 entonces y eso es lo que yo te vengo a mostrar el día de hoy ¿va? ¿cómo transformé mi vida? ¿cómo transformé la vida de mi familia? ¿cómo le transformó su vida? ¿cómo ella transformó la vida de su familia? ¿y cómo juntos transformamos nuestras vidas? gracias a esta increíble oportunidad yo hace todavía cuatro años trabajaba vendiendo frutas y verduras en los tianguis tenía un pequeño puestito de biónicos ojo yo me encantaba preparar fruta preparada con crema dulce y lo vendía en la calle a las personas y part time empecé a hacer este negocio de redes de mercadero porque me dijeron esto y dijeron ¿ustedes pueden construir un negocio en el cual puede estar pagar tu renta pagar tu coche ojo en tu tiempo completo en tu trabajo un trabajo tradicional un negocio tradicional pero puedes trabajar por tus sueños puedes trabajar por algo muy muy grande part time o sea te estoy hablando de tiempo extra usted puede trabajar y puede crear una fortuna gracias a crear una red de mercadeo en este caso con nuestra interior de compañía que es Vía Divina así lo hicimos Lili y yo iniciamos así trabajando full time en nuestro negocio tradicional y part time lo que viene siendo Vía Divina pero hicimos que esas tres dos cuatro horas que le dedicábamos diario valían totalmente la pena y tres meses después ya generábamos tres veces más de lo que ganábamos en nuestro negocio tradicional que ganábamos alrededor de seiscientos seiscientos cincuenta dólares al mes levantando a las dos de la mañana para ir a trabajar en los tianis entonces que te vengo a ofrecer ahorita una oportunidad que la persona que te invitó te está invitando que escuches a canalices y que veas y que te hagas una pregunta realmente realmente yo estoy a gusto con el estilo de vida que yo estoy llevando actualmente me alcanza con lo que yo estoy viviendo actualmente ese ingreso estoy a gusto con él o realmente tengo que ser algo totalmente diferente para poder cambiar mi vida eso es lo que queremos que el día de hoy te pongas a pensar te pongas a analizar porque lo que te voy a presentar es algo que cambió mi vida y cambió la vida de muchas personas como una una vida como una decisión perdón puede cambiar rotundamente tu vida y llevarte de trágico a mágico pero para eso pero para eso tengo que presentarte el vehículo porque te voy a ser sincero hay muchas empresas de mercadería en red que te pueden llevar a la libertad financiera yo amo la industria de mercadería pero es como los vehículos te quieres seguir ojo rápido te quieres seguir seguro te quieres seguir cómodo hasta cierto punto o te quieres ir en un bochito te quieres que cada rato se te caliente el carro y tardes un buen de tiempo para poder llegar o quieres un coche veloz rápido seguro cómodo hasta cierto punto que es más un deportivo que te que abras y te huele la greña o sea un descapotable y digas wow que la gente vuelve a ver wow ese carro está bonito eso es día de día lo que tenemos que ofrecer es un vehículo hermoso es un vehículo divino es un vehículo en todo su esplendor que te va a hacer llegar bien ojo como diríamos yo y yo un puerto seguro va si usted trabaja si usted se enfoca si usted hace lo que tiene que hacer personalmente mira la compañía se llama Vida Divina te voy a ser muy sincero en un principio no me checaba el nombre porque mi mi vida no checaba con esto ¿por qué? porque mi vida era todo lo contrario mi vida era indivina o sea no era divina para nada era todo lo contrario era una vida en la cual yo me levantaba temprano en la cual había lo que viene siendo la palabra de trabajar mucho levantarse temprano no había oportunidad de soñar cuando llegó Vida Divina a nuestras vidas nos dio la oportunidad de poder soñar en grande tiene un slogan muy bonito que se llama vive sano vive prospero vive feliz esto es lo que tú vas a hacer todo el resto de tu vida desde que hay que hacer Vida Divina porque lo que te garantiza si usted hace la labor es que usted viva con salud que viva próspero y que viva feliz que vivas sano ¿qué tiene que ver? no solamente cuestión por dentro salud en la cuestión de la mejor suplementación sino que te veas sano ojo porque tú puedes estar sano por dentro pero también por fuera que te veas sano que te transformes por fuera lo personal yo cuando inicié este negocio yo pesaba 115 kilos hoy por hoy y me siento súper bien cierto súper vivo 93.5 kilos peso tu mente y voy más mejorar mi cuerpo empiezo a trabajar en esto que la gente te vea sano por fuera y sano por dentro vivir próspero una prosperidad en cuanto tu mentalidad en cuanto tu lado económico que la gente diga sabes que se le nota la forma en cómo habla porque habla pues cosas positivas productivas y se te nota no en las cosas de marca nada de eso sino que se te nota que vida divina está haciendo bendición en tu vida y feliz ser feliz porque la gente puede tener salud verse bien puede tener una economía bien pero si tú no vives feliz si tú no tienes el tiempo necesario para poder compartir la vida con la gente que tú más amas de nada ha sido lo que te venimos ofrecer son estas tres cosas que vivas en tu máximo espleno esa es la idea pero para eso tú sabes que para que haya un barco para que haya un vehículo debe haber un conductor debe haber a alguien que fabricó esta máquina esta máquina para poder ser bendición a muchas personas y es Mr. Armand Puyol el CEO de la compañía el fundador presidente es la el genio dentro de lo que viene siendo esta compañía es una una persona que no te muestra solamente con palabras el amor que nos tiene a cada uno de nosotros lo muestra con hecho la única persona que está dispuesta a poder repartir el 73% de la facturación a cada uno de nosotros o sea de cada 100 dólares ejemplo que entra dentro de la compañía se reparten 73 dólares a todos los distribuidores imagínate si facturamos 100 mil dólares que ya lo facturamos más de 100 mil dólares facturamos más de 100 millones de dólares facturamos más de 200 millones de dólares al año en vida divina imagínate el 73% de la facturación a todos los distribuidores es una persona que ama a Dios ama a la gente y es una persona sumamente inteligente es un genio yo le llamo a la persona que cuando tienes cabeza y corazón y se unen en un propósito en Dios aparece algo divino y eso es lo que viene siendo vida divina ha sido consultor de más de 20 empresas de mercadería en red o sea es un genio en la industria más sin embargo su mano derecha la persona que tiene el conocimiento de la cuestión de salud de bienestar de los productos la dueña de todos los patentes y la única socia de ministra Ramón Puyol es su esposa la doctora Esther Ramón es la confundadora y es lo que me encanta a mí esta empresa no le pagamos patentes a nadie más más que nos lo pagan a cada distribuidor prefieren repartir la facturación a cada uno de nuestros distribuidores y lo que me encanta es que nadie puede cumplir nuestras fórmulas porque nuestras fórmulas están patentadas por solamente vida divina entonces es una compañía fundada en el 2016 en Ontario California tiene unas oficinas hermosas tenemos un negocio global oficinas corporativas en Colombia Costa Rica República Dominicana Ecuador El Salvador Ghana México Panamá y Perú estamos hablando de una compañía que tiene logros internacionales son logros grandes dentro de esta industria es considerada la compañía número uno a nivel mundial yo le llamo que es la compañía que tiene el plan de compensación más agresivo y bondadoso al mismo tiempo más agresivo y bondadoso al mismo tiempo ¿por qué más agresivo? porque te hace ganar dinero así rápido y bondadoso porque reparte más del 73% de la facturación quiero que entiendas de esos bonos son agresivos pero a la vez son bondadosos anótalo ahí es la compañía que en el 2018 que a mí me voló la cabeza que yo amo los números soy una persona numérica que en el 2018 se posicionó en el top 85 de las mejores del mundo es la compañía que más rápido que ha estado en el top 100 del mundo en el top 100 o sea de las que más facturan y era en ese entonces llevaba un año y medio dentro de lo que viene siendo la industria de la mercadería actualmente tenemos 5 años es una compañía sumamente joven yo le llamo que es un niñito que apenas va al preescolar pero más sin embargo le están ofreciendo que estoy un doctorado por el nivel de conocimiento que tiene es un ejemplo que quiero que entiendan o sea el que tan joven que sin embargo es muy inteligente es una compañía que ha crecido demasiadamente mucho es por eso que te pongo ese ejemplo vida divina está involucrado en industrias multimillonarias como lo que vienen siendo negocios de casa salud, bienestar peso cuidado de la piel belleza café o sea tú puedes hacer un negocio en el cual y quiero que pones esto construye un negocio en el cual en algún momento en tu vida no puedas o no quieras y ganes dinero para trabajar ejemplo tal vez te enfermes tal vez te quieras dar una semana de descanso y ganes dinero pero para que ese momento llegue póngase a trabajar póngase a construir un negocio gigante enorme que tiene vida entonces el negocio desde casa usted puede hacer grandes cosas pero más sin embargo ¿qué que entiendas esto? a pesar que podemos hacer un negocio desde una computadora recuerda que la gente está en la calle la gente está afuera la gente se encuentra afuera en la calle entonces es importante que trabajamos con las industrias más poderosas a nivel mundial o sea hay industrias que se están creciendo mucho quiero que entiendas que el salud y bienestar está creciendo de una manera impresionante trabajamos también con placeres de la vida yo te digo que hay cuatro placeres de la vida tú puedes pensar la gente estaría dispuesta de salud a diario porque no es lo mismo solamente trabajar con productos que la gente necesita hay productos que también la gente quiere y necesita entonces cuatro placeres de la vida comer tener relaciones ir al baño y dormir imagínate tener productos que te maximicen cada uno de esos placeres de la vida imagínate tenemos aquí ahora pero por qué también tenemos productos que la gente quiere y a la verdad necesita porque cada el 95% de nuestros productos contienen un hongo que se llama ganoderma lucida no te voy a decir no te voy a hablar de enfermedad nada porque si no no soy doctor no soy nutriólogo ni siquiera también en la carrera de ingeniero civil es más yo vendía biónicos un alimento que daba azúcar allá la gente inclusive la gente que era diabética me compraba y yo decía ¿cómo qué rayos quieres que te ponga lechera encima de los iónicos? si eres diabética no manches y la gente quería eso entonces entendí que tenías que ofrecer lo que la gente quiere pero a la vez que le nutriera que le beneficiaran tenemos productos que la gente quiere pero por este hongo le va a brindar nutrición a cada una de las personas que consuman ya sea tópico o que ingieran nuestros productos que es el canal malucio es un es un ingrediente que es considerado el rey de las hierbas se puede apoyar a las funciones normales del cuerpo aumenta la resistencia al estrés y sube el sistema inmunológico fortalece el sistema inmunológico tiene más de 150 nutrientes y más de 150 antioxidantes es una potencia en lo que viene siendo la cuestión ahora lo tópico lo que que te aplicas lo que te pones es el jabón tenemos foundation labiales lo que decían liquid gold pasta de dientes una sonrisa divina imagínate todo te va a encantar como te ves pero también sabes que te va a nutrir tu piel o tus dientes en el caso de la pasta es increíble los beneficios tenemos una línea de suplementos premium mira te lo digo no soy médico pero lo único que hice es pongo google ingrediente de cada uno me pongo investigar un poquito porque ahí viene toda la información no ocupas ser un genio no ocupas como te aprenderte cada uno de los ingredientes ocupas investigar el ingrediente de cada una de las cápsulas y te vas a decir ¿sabes qué es? la gente que sabe de nutrición la gente que sabe de ingredientes naturales que te ayudan para la cuestión de la salud saben el potencial que tienen cada uno de nuestros productos pero yo no vengo a platicarte eso ponte a investigar el ingrediente lo único que sí te voy a decir es que si usted tiene un problema desde el pelo desde aquí hasta el juanete yo sé que alguno de los productos te puede beneficiar en alguno de esos ingredientes entonces ponte a investigarlo yo siempre la gente se empieza a reír cuando digo juanete pues si te ríes es porque te pica ¿no? entonces a mí me encanta lo que viene siendo el control de peso o sea acuérdate que en México yo soy de México de 10 personas que tú ves caminar 8 tienen sobrepeso 8 son gorditos y yo no conozco un gordito que quiera estar gordito lo único que sí es que conozco un gordito que le encanta comer como gordito le gusta verse como un flaquito o una persona así entonces a veces la gente no está dispuesta a hacer cosas que no quieren o sea como no comer bien o no hacer ejercicio o lo que viene siendo tener una vida que quieren un cuerpo que quieren entonces y aquí es donde usted tiene que plantear qué es lo que quiere para su salud para su cuerpo y algo que tienes que detonar es tres cosas para poder tener un mejor físico y que debes de cambiar en tus hábitos tienes que entender que la alimentación es importante tienes que entender que el ejercicio es importante y la suplementación es importante entonces cuando tú aplicas esas tres cosas usted hace magia en su cuerpo ¿va? mis productos no son mágicos para nada pero si haces esas tres funciones tú puedes hacer magia con los productos literal entonces HCG es lo que viene siendo una cápsula increíble en la cual bajas tu índice de calorías y tú puedes tener una baja de peso increíble tan solo en ondas imagínate ahora Life una de las cápsulas que yo utilizo actualmente junto con Atom que las Life me ayudan para poder oxidar grasa pero haciendo lo otro que te dije también pero bajando lo que viene siendo el consumo de azúcar y el consumo de carbohidratos al igual que ocupa energía y el Atom es un termogénico que te ayuda con tus ingredientes naturales a poder acelerar tu cuerpo y estar en movimiento para no estar cansado ay no personal es mi testimonio personal shit esas personas que les gusta hacer trampa si te gusta hacer mucho trampa pues yo te recomiendo la shit te ayuda a poder capsular el 30% de calorías y carbohidratos en lo que viene siendo cuando consumes un alimento Igna enzimas digestivas ponte a investigar que son las enzimas digestivas lo único que te digo es que te ayuda a triturar todo eso que en tu cuerpo se queda pegado imagínate las carnes rojas lo que viene siendo las harinas todo lo que viene siendo eso se pega dentro de nuestro sistema digestivo lo único que hace es el Igna es bien sencillo te ayuda a triturar más rápido cada uno de sus alimentos y cuando trituras más rápido cada uno de sus alimentos digeres y es menos probable que se se añada grasas o más bien que suban rápido peso o sea si subes pero entre más recuerda entre más rápido digeras los alimentos es mejor entonces slip a luz ¿cuál es el sueño de una persona que ama dormir y dormir es el sueño de una persona que ama dormir ay yo estoy bien dormido y estoy gordito pues dormírselas es linda a luz aliméntese mejor y haga un poquito de ejercicio y vas a dormir inclusive vas a verte más plano cuando te levantes pero empiezas a aplicar todo eso CX90 ¿cuál es el sueño de una persona que ama comer? así es comer y no engordar imagínate el sueño de una persona que le encanta comer yo te recomiendo úsalo cuando realmente quieres darte tu día de trampa y come sin culpas o sea imagínate tenemos unas unos shakes unas malteadas que tienen algo de proteína tienen colágeno tienen ganoderma cinco sabores fresa vainilla chocolate cookies y lo que viene siendo plátano yo sé que van a ir mejorando todavía más y más sabores dentro de las proteínas que son increíbles ahora extractos ya uno de los extractos trabaja de una manera diferente dentro de nuestro cuerpo yo no te voy a decir qué beneficios contienen ponte a investigarlo digo no soy doctor pero sí te voy a decir que estas estas cápsulas que son esporas de aceite esporas de ganoderma es una cápsula que equivalen a un kilo de ganoderma comprimido ojo y que te dan las las bondades en lo personal a mí en cuestión de salud me ha ayudado a tener y elevar muchísimo mi sistema inmunológico es impresionante ahora te voy a hablar de industrias multimillonarias industrias muy grandes con las bebidas recuerda que es una compañía inteligente y tenemos que tener bebidas inteligentes el café junto con el té son las bebidas más consumidas después del agua y son los productos más comercializados después del petróleo estamos hablando de industrias grandes tenemos una franquicia de tés y cafés en los cuales estamos involucradas la gente toma entre dos tres tazas diarias de café el ochenta por ciento de las personas toman café inclusive hay gente o religiones en los cuales no toman café y buscan un sustituto de café que no tenga cafeína para poder tomar café para que tengas una idea de qué tan poderosa es la industria del café y lo que viene siendo el té es muy muy poderosa tenemos sabores riquísimos divinos desde un chocolate un mocha un hazel un latte un mazapal un black coffee un latte un cappuccino también tenemos cafés que te ayudan para otras cosas como lo que viene siendo el school black y school latte que te ayudan para la asociación de grasa y para que se te levante el ánimo tenemos el toncal yo le llamo el levantamuertos si quieres reconciliarte con tu pareja tómate el toncal y tu vida tu vida en casa va a ser mejor exacto se te va a parar el ánimo entonces ponte a pensar eso te ponte a la persona que te invitó que más hace el toncal y te va a encantar ese producto ahora te voy a hablar de mi producto estrella el producto que cambió mi vida que cambió la vida de muchas personas a nivel mundial con este negocio con este producto literal nos volvemos millonarios nos volvemos millonarios porque es un producto que es altamente reconsumible es sumamente económico porque cualquier persona ya sea bajo medio o alto pueden pueden consumir este producto porque es muy accesible y es un producto de alto impacto anótalo es un producto de alto impacto ojo yo te voy a ser muy sincero cuando tú tienes un producto que te funcione inclusive desde el primer día de la primera tasa usted tiene un negocio grande porque usted no tiene que convencer a nadie porque la misma gente al momento de consumirlo se convence del resultado que están teniendo cuando yo probé este producto yo pesaba 115 kilos yo en mi primera semana yo perdí 3 kilos 300 yo yo dije wow o sea me salieron hasta hasta las malas ideas imagínate todo esto que yo tenía pegado a mi sistema digestivo se fue me purifique me generó lo que viene siendo limpieza en mi cuerpo y dije wow este producto funciona tengo 4 años consumiéndolo y cada vez me veo mejor cada vez me veo me siento mejor este producto lo amo es más inclusivo ahorita estamos en Nueva York y yo me lo preparé en lo que viene siendo una botellita neta wow funciona después de 4 años y es impresionante lo que hace este producto no te digo que es un producto para pérdida de peso pero acuérdate algo para que usted pueda tener un control mejor el de peso usted ocupa limpiarse su sistema su cuerpo ocupa limpiarse y una persona delgada tiene entre 3 a 7 kilos de materia fecal delgada imagínate una persona que tiene sobrepeso está muy gordita te voy a limpiar esas cosas cosas que tu cuerpo no necesita y te va a ayudar a poder nutrirte más rápido de las cosas que consumas con nutrición y usted puede tener un mejor resultado físico miren es increíble es bondadoso y la gente siempre tiene la mano tan solo con este producto usted puede hacer una fortuna en su vida ahora tenemos más de 65 productos en el mercado es increíble a un gran producto conlleva una gran responsabilidad entonces imagínate tener un plan de compensación increíble el mejor del mundo te voy a ser muy sincero alguna descarga de responsabilidades el participante por medio genera entre 500 a 2000 dólares por año pero yo conozco gente que lo gana mensuales semanales incluso diarios va yo listo yo más documentado ahí vía de vía pero si te lo digo le necesitas dedicarle enfoque tiempo mucho compromiso a ese negocio y no te garantizo nada el flojito genera eso aproximadamente pero el chat trabajador ya te dije más o menos cuánto puede llegar a ser lo que me encantó de este negocio es que nadie nos pone un tope tu chamba tu determinación se pone el tope tengo un sistema en el cual que ha creado nuestro CEO de cinco pasos yo le llamo la llave de tus puertas al ingreso de tu ida también le llamo la autopista que te lleva al puerto seguro porque acuérdate que cuando tú vas a una carretera llevas tu coche esto ocupa tener un camino seguro y cuando tú pagas una autopista pagas un precio te lleva al lugar exacto sin que te pierdas inseguro porque estás asegurado literal si lo sigues tal cual y llegas rápido eso es lo que viene siendo los cinco pasos si tú llegas a este sistema y lo haces diario día a día semana a semana mesa a mesa año a año usted va a tener un negocio gigante ahora tenemos el plan de compensación se divide de dos formas diferentes de ganar dinero ahora yo te voy a especificar tres cincuenta por ciento cincuenta por ciento en venta directa la compañía no te ganas el diez por ciento te ganas el cincuenta por ciento costo o valor de cada uno de los productos cuando tú vendes un producto tú generas el cincuenta por ciento de comisión sea cual sea el producto que vendas también tú te ganas el cincuenta por ciento de bono de inicio rápido cuando a alguien le gusta el producto todo un resultado con el producto tú generas la persona sabes que yo quiero ganar dinero yo quiero generar comisiones residuales así como tú lo inscribes y de la inversión que hizo tú te ganas el cincuenta por ciento no hay empresa no escúchalo no hay empresa allá afuera que te paga el cincuenta por ciento no hay manera no hay manera no hay allá afuera entonces te paga el cincuenta por ciento por cada paquete con el cual te escribas a la persona ahora ¿qué es lo esencial en tu negocio? vender y reclutar cuando tú te haces un máster en vendiendo tú te haces un máster patrocinando te enseñas a las personas a vender reclutar vender reclutar vender 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 reclutar vender 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 reclutar vender vender reclutar si tú te haces un máster máster un maestro te haces un gurú en eso ¿sabes qué hace la compañía? te va a pagar un cincuenta por ciento del cheque residual de cada uno de tus socios directos entre más chingones crees en tu negocio o sea más fregones más buenos creas en tu negocio generando buenos cheques usted va a ganar el cincuenta por ciento de lo que gana en cada uno de ellos porque le enseñaste lo esencial de tu negocio ¿qué es lo esencial de tu negocio? vender vender reclutar si usted le enseña eso usted se vuelve un máster y empieza a generar ¿cuánto pueden llegar a ganar? ¿te acuerdas? no hay tope no hay tope en lo que queda en general pero lo único que sí si la persona gana quinientos dólares de ingresos residuales tú ganas doscientos cincuenta si tú ganas mil dólares tú ganas quinientos si tú ganas diez mil dólares tú ganas cinco mil si ganas treinta ganas quince mil dólares pero uno de lo que gane usted gana siempre cincuenta por ciento aquí pongas a ser hijos pongas a ser hijos entre más hijos tenga mejor más libre va a ser usted pero hijos que que neta se la rayen por la compañía que quieran hacer este negocio tenemos lo que viene siendo también bonos de estilo de vida ya le llamamos bonos de estilo de vida bonos de Mercedes Benz un rojo Iron Man en lo personal nosotros hemos comprado los coches gracias a las comisiones de vida divina pero si usted quiere generarse un carro que se lo paga la empresa lo puede pagar ahora tenemos cumbre de liderazgo viajes 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 lógicamente ahorita por la pandemia nos ha retrasado un poquito eso pero siempre hay increíbles viajes como una cumbre de liderazgo un retiro de perlas un destino de diamantes ¿te gusta viajar? ¿te gusta disfrutar la vida? y ahí viene te va a pagar y te va a llevar de viaje tenemos lo que viene siendo una tarjeta avalada por visa puedes pagar con la tarjeta puedes retirar dinero con la tarjeta o si tú quieres transferirlo a tu cuenta bancaria mexicana ecuatoriana o de cualquier parte del mundo lo puedes hacer sin ningún problema tenemos una aplicación inteligente porque es un negocio inteligente aquí usted puede ver quién hizo recompra cuántos directos llevas cuántos directos llevan tus directos qué le faltan a tus directos se activaron binarios cuántos puntos llevan personalmente todo 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 a mí que me encantan los números a mí no se me va una a mí no se me va una entonces yo me meto esta de ahí también esto no lo has hecho aquí te dice que te falta para el siguiente rango es increíble mi parable es un sistema recuerda sistema 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 mira Lili y yo estamos en Nueva York le hemos enseñado a la gente que se conecta al sistema le enseñamos a la gente seguir los sistemas los cinco pasos y más sin embargo aunque estemos en Nueva York hacen exactamente lo que nosotros estamos haciendo aquí porque siguen un sistema siguen una carretera tengan la llave para abrir su 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 puerta de un cheque o sea las personas que tú ves en ese sistema son millonarios millonarios gente que les ha ido bien económicamente gente ministrar en Puyol nuestro sí va a poner gente congruente a que te dé la presentación y vamos a poner gente a que te entrene que han cambiado su vida su vida personas que son libres financieramente a que te entrenen que te capaciten hay por hay inglés y en español por las mañanas por las tardes yo te recomiendo conéctate sigue el sistema aprende a las personas de cómo dan la presentación tenemos lo que diciendo yo lo único que te vengo a compartir es una oportunidad lo único que tú tienes que hacer es tomar una decisión yo soy un cliente perfecto vamos los clientes el 85% de la facturación que hace vida divina se hace del culo cliente eso me encanta no es una compañía de autoconsumo es una compañía de posicionar un producto del cliente final y eso nos encanta porque la gente gana dinero al momento de vender el producto y la facturación no se hace solamente de consumo distribuidor si el 15% de toda la facturación lo consume el producto porque somos producto el producto pero el 85% de todo de lo que se factura entre la compañía son clientes finales así que ustedes deciden ser un cliente perfectísimo te amamos porque te van a encantar nuestros productos pero si te lo advierto son tan buenos y el negocio es tan bueno que vas a te va a antojar hacer el negocio que vas a decir rayos ¿por qué no hago este negocio? toma la decisión pues si tú quieres iniciar el negocio puedes tomar la decisión hacerlo despachito pero segurito o rápido y hacer una máquina nacional una máquina de dinero multinivel con lo que yo soy afiliado un ingreso extra Lina y yo le llamamos el ingreso extra ganar lo mismo que tú ganas en tu empleo sin que lo dejes lo puedes generar o te enseñamos a generar un ingreso gigante en tu negocio grande en el cual usted se duerme y al día siguiente ya me cayeron mil dólares de ingresos regiones 500 dólares inclusive 300 dólares dormir ¿te gusta eso? ¿te gustaría que pasaran 24 horas? tal vez tú estás con tu familia tal vez ese día te diste ese día libre compartiéndolo con la gente que más tú amas tal vez ese día te diste ese día libre no vendiste producto tal vez era un domingo y en ese domingo te ascundió un día completo pero ya tienes un año trabajando vida divina y te generaste 500 dólares ¿te gustaría? déjate la mano a quien le guste señorita trabajo tiempo y esto pero va a pasar va a pasar te pongo un ejemplo Lili y yo Lili y yo hemos ido tres veces a Dubai la última vez que fuimos a Dubai estábamos dormidos recuerda que cuando estaba desde noche en Dubai en Latinoamérica o toda América ese día y la mayoría de las organizaciones en toda toda América estábamos dormidos y el día siguiente generamos no te voy a decir la cifra porque luego me regañan aquí en mi casa los dejan mi abuelito entonces de negocio pero era un gran negocio lo que ganaba Lili y yo vendiendo viónicos en un año completo lo generamos en un día es increíble lo que usted puede llegar a generar si trabaja y le dedica bien a ese negocio hay cuatro hay cuatro paquetes pero si tú quieres un cliente un sobre 20 dólares tengo una promoción para ti cuatro sobres de 75 dólares pero si compres los cuatro te ha regalado los multos entonces en total tienes seis semanas de té de desintoxicación y usted quiere ser cliente ahora si usted quiere volverse un empresario una persona que cambie rotundamente su vida tenemos cuatro paquetes el afiliado 130 dólares 340 dólares 680 dólares 1360 dólares si tienes el recurso invierte un paquete grande si no tienes el recurso no te compras excusas Lili y yo no teníamos dinero sin embargo no nos compramos las excusas invertimos 340 dólares conseguimos el dinero se lo pedimos prestado a mi prima invertimos en este negocio en 40 días después ya le pagamos a nuestra prima y empezamos a hacer un negocio increíble con vida directa pan pregúntate esto esto me funcionaría esto es para mí puedo hacerlo yo vendía frutas y verduras en la calle tartamullaba yo veía a la gente no lo veía a los ojos lo veía a los pies porque mi desarrollo personal estaba por los suelos yo era una persona muy tímida una persona que tú podrías decir neta esto cambió su vida la gente en un principio no creía en mí hoy no creen que soy yo o sea quiero que entiendas esto la gente en un principio no creía en mí hoy no creen que soy yo por todos los resultados que hemos tenido gracias a Dios gracias a tener un hermoso equipo gracias a poder hacer las cosas bien y eso te va a pasar a ti tienes que trabajar tan fuerte tan fuerte tan fuerte que en un principio no quieran que no no te crean y después no crean que eres trabaja tan fuerte ¿qué pasa? es impresionante lo que puede ser vida divina en tu vida y lo que viene siendo para ti en nombre de nuestros hijos ministra Ramón Puyol la doctora Esther Ramón bienvenida yo sé que de hoy en adelante usted va a ser un divino más una persona que va a cambiar rotundamente su vida una persona que que quiere elevar sus estándares que quiere volverse lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor con esto en compañía ¿va? así que ¡vótenme vayas!